y qué onda amigos como están bienvenidos a otro nuevo vídeo hoy te vamos a presentar un vídeo que te va a interesar que es para ti si vienes a visitar los cabos y quieres saber cómo te vas a salir del aeropuerto de san jose del cabo y cómo te vas a ir de cabo san lucas hacia lo que es el aeropuerto de san jose del cabo nosotros aquí te lo vamos a decir quédate en el vídeo y ahorita vamos con la intro amigos pues en primera parte vamos a explicarte de aquí para allá nos vamos a ir en el suburbacabos la verdad que me da mucha flojera irme en el suburbacabo es un poco aburrido un poco enfadoso pero más verdad para mí porque yo no tengo nada que hacer en el suburbacabo pero pues lo vamos a hacer para que tú sepas cómo debe de hacerlo porque estamos grabando aquí estamos en lo que es la avenida principal como les digo ahorita va para bajar el suburbacabo de este lado no sé si ahí viene está puerto paraíso puerto paraíso este es el único lugar la avenida principal este es el único lugar donde baja el suburbacabo sol ya nos vamos a pasar para que lado vamos a hacer una tomita porque creo que ahí viene el suburbacabo plaza puerto paraíso plaza puerto paraíso si ustedes van a la playa pueden atravesar por aquí por la a la marina perdón si van a la marina pueden atravesar lo que es este lado o pueden ir a cabolanos caminan hacia que lado y allá encuentran la marina para tomarse una lanchita para tomar una lanchita de ponte cristal o una lancha de cristal amigos, ahorita nos vamos entonces a ir, vamos a caminar Puerto Paraíso aquí da la vuelta toda esta área nos hace parada el subcabo aquí cerca nos vamos a ir hacia acá al lado a ver si lo alcanzamos digo perdón, la ruta del desierto es esta, es que son dos líneas o eran dos líneas vamos a ver si lo podemos alcanzar amigos, ya nos venimos de allá venimos caminando para acá esta es la que va para San José del Cabo ya saben y del otro lado ya se nos fue ni modo, amigos la verdad es que me paré allá y ya me ganó pero sirve que les explique un poquito más de cómo está el rollo aquí miren allá está el otro allá es donde se tienen que bajar porque ya de aquí van a ver un poquito aquí ya el subcabo se mete hacia aquel lado si ustedes vienen aquí a San Lucas al centro al muelle y el médano ahí se tienen que bajar la pintada porque el camión agarra hacia arriba si siguen si ustedes van al hard road tienen que irse con el subcabo hasta donde llegue allá va a bajarse para tomar un taxi de aquel lado así que amigos ahorita vamos a esperar el otro subcabo la ruta del desierto yo digo subcabo la ruta del desierto es la ruta del desierto ahorita para tomarlo aquí de este lado entonces vamos a esperarlo esta es la única parada si estás en el centro es la única parada que puedes tomar aquí si estás en el centro si estás más allá pues allá está otra parada son dos dos o tres paradas nada más aquí en esta área pero esta es la principal para poderte ir a el aeropuerto a Chileno Santa María y muchas muchas playas que están de este lado Palmilla también una de las playas más bonitas a ver si las podemos hacer unas tomitas acá rápido cuando vayan pasando así que no se olviden de suscribirse amigos porque esto que estoy haciendo la neta subirme al subcabo no sé no sé no sé mejor me gusta mejor irme en el carro y allá enseñarles pero ahora quiero vivir la experiencia no vivirla más que ustedes la vivan y ustedes vean cómo está si te puedes subir es que las preguntas son ¿puedo subir maletas? ¿cuántas maletas puedo subir? ¿cuánto me cobran? ¿a qué hora sale? todo eso le vamos a preguntar a el chofer para que ustedes estén bien informados por eso es que me voy a subir al subcabo no tanto porque diga que no he vivido la experiencia de subirme sí quiero que ustedes vivan la experiencia la palabra es que ustedes vivan la experiencia y sepan cómo está el subcabo por dentro igual si ustedes se quedan en un Airbnb más a las colonias pregunten dónde pasa la ruta del desierto la ruta del desierto ¿dónde pasa? para que no paguen taxi porque acá lo que acabo de ver que alguien pagó un taxi se vino aquí para tomar la ruta del desierto entonces pregúntenle a lo mejor es más fácil que pase ahí cerquita de su Airbnb donde se están quedando y no tengan necesidad de bajar hasta acá abajo y pagar pues algo de lana ¿no? pero ahorita les comento y ahorita ya nos vamos a subir a la ruta del desierto 85 pesos cobran amigo ah y también el regreso nos vamos a bajar en San José y en dónde se tienen que bajar para llegar a San José del Cabo también vamos a pagar del aeropuerto a San José y de San José otra vez vamos a pagar por acá a ver cuánto nos sale vamos a pagar dale pues gracias vamos amigos estamos a punto de llegar a lo que es el aeropuerto de San José del Cabo amigos me dio mucho mucho sueño la verdad me venía durmiendo muy relajado por eso es que se me iba a ser aburrido venirme en el Subur Cabo vamos a ir allá adentro para que ustedes vean cómo van a bajarse cómo van a venirse a tomar el Subur Cabo de San Lucas amigos les cuento si ustedes vienen nacional tienen que agarrar aquí a mano del terminal 1 terminal 1 mano derecha si no no se tienen que bajar aquí si vienen internacional el Subur Cabo le da más hacia aquel lado es la terminal 2 es terminal internacional bueno ahí en los boletos ahí les dice qué terminal van a aterrizar la terminal 1 la terminal 2 entonces ahorita si ustedes van a salir ya se van tienen que darle a terminal 1 de este lado porque ahorita vi que unos llegaron le dieron para allá pero ahí hace la salida ahorita vamos a ir a la salida ya ahí amigos pues ya estamos en lo que es la salida de de los nacionales vamos a salir y ustedes van a ver afuera están todas las arrendadoras bueno de hecho aquí hay tres pero ahí afuera están varias personas que están este para rentarles automóviles pequeños grandes y de todos así que ustedes pueden checar ahorita que vayamos a salir y de aquí vamos a salir y vamos a agarrar lo que es la ruta del desierto a San José del Cabo es pequeña la verdad el aeropuerto está muy pequeño pero pues así es ahorita vamos a salir a ver qué rollo vamos a salirnos con la arrendadora miren allá enfrente están todas las arrendadoras y también hay este entonces entonces qué es lo que vamos a hacer de aquí ya para salirnos agarrar el surcabo caminar cruzar este pasar por aquí por este topecito tomar lo que es la ruta del desierto 85 pesos amigos a San Lucas y medio boleto a San José del Cabo lo que es la mega para tomar para ir ahora sí que a la zona de San José la zona hotelera de San José y el corredor turístico ya es un poquito más caro ya está más lejos entonces sí ya como 50 y tantos pesos algo así amigos entonces aquí hay maneras de salir ya les voy a dejar el videíto acá de este lado para que se vayan a verlo las 5 maneras de poder salir del aeropuerto hay varios carros varias transportadoras y me preguntan de lo que es por ejemplo ahí vieron las arrendadoras esas arrendadoras amigos de aquí si tú ya tienes alguna reservación te esperan aquí y te llevan en un carro a lo que son las oficinas donde ya te pueden entregar tu carro que más les puedo explicar aquí vayan a ver el video el otro video está completo también te digo las 5 maneras de poder salir del aeropuerto aquí está la ruta del desierto me comentan como les dije hace rato amigos como les comenté hace rato hay otra ruta pero esa no entra al aeropuerto esa los deja afuera en la carretera que se llama Cabo Baja me acordé Cabo Baja así que esa no entra para este lado no la vayan a agarrar si vienen de de San Lucas o de San José del Cabo para que no caminen tanto así que nos vamos vamos a ir hasta San José para que ustedes vean donde se tienen que bajar en San José del Cabo amigos nosotros pagamos 85 pesos por publicidad para ruta del desierto entonces aquí mero ahí está mi compadre que te renta te vende los boletos amigos si tú quieres rentar un carro por internet lo que la gente me dice que cuando llegan aquí les cobran muy caro les cobran IVA les cobran seguros lo encuentran en 800 pesos y ya que llegan aquí aguas entonces te va saliendo como en 2000 pesos el día 1800 entonces si quieren rentar un carro háblenme yo se los consigo yo se los rento yo se los aparto y este el precio que yo les dé es el precio fijo el precio no va a aumentar absolutamente nada si y tienes que tener tarjeta nada más tarjeta para dejar un depósito de 5000 4000 pesos dependiendo el carro que sea amigos aquí está la ruta del desierto aquí la vas a tomar ahorita nos vamos a San José del Cabo aquí está mi compa el que va a venderte el boleto ahorita le vamos a preguntar hasta que horas vámonos 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 porque ahí viene el otro vámonos oye a qué hora es el primero que sale de aquí el primero cuando sale a las 5 de la mañana a las 5 de la mañana pasa por aquí a las 10 de la noche pasa el último aquí 10 y media ya no agarra o si luego hay veces que cuando se demoran los vuelos aquí los esperamos hasta 10 y media 10.40 ah si si porque parece que apenas uno me dijo que lo había agarrado como a las 10 y media 10 y 40 ah ok entonces precio 85 pesos 85 pesos este precio de acuerdo a cualquier destino de la ruta de la ruta 85 pesos para los trabajadores del aeropuerto tienen un precio especial ah ok ok y a los locales cuando van aquí cerca son 30 pesos 30 pesos ok gracias así es amigo pues como se llama usted Agustina Agustina aquí tenemos Agustín para que le compren los boletos a él vengan y aquí compremolos por favor aquí él se los vende amigos ahorita llegamos a la mega les digo ahí todo lo que tienen que hacer y de ahí nos vamos a lo que es San José a San Lucas sale ahorita nos vemos gracias aquí a mi amigo por la información porque siempre me preguntan a qué hora es el último a qué hora sería el primero entonces ya tienen toda la información amigos ahí y aquí está el letredito de la ruta del desierto miren amigos esto Far Royale Rosada Real Royal Chalades Mega Comercial Hayak Plaza Peníbal Playa y Cristal estos hoteles están en San José y ya de aquí para acá es Corredor Turístico todo esto es Corredor Turístico ya Coral Paradero Cabo Real Hilton Melilla Casa del Mar Paradero Cabo del Sol Fiesta Americana Corredor Turístico Home Depot Costco el Costco está un hotel enfrente que se llama Hayak creo Hayak Seabank algo así enfrente el Costco Holiday Inn Rio Plaza San Lucas Paradero Cabo San Lucas Quintas del Sol esto ya está en San Lucas desde desde aquí San Lucas Medano Seven Crown Paradele Puerto Paraíso Terminal Águila Cabo San Lucas ya esto está Chedragui la Mega ya está en las colonias más para arriba lejos de lo que es Puerto Paraíso Paradero Soriana Cabo San Lucas Lake ustedes si van a al Half Rock que tienen que bajar en Soriana se me hace o Paradero Cangrejos es lo último así que si van hasta Half Rock Diamante y Cabo San Lucas creo que se llama Hotel Cabo San Lucas también se tienen que bajar hasta Cangrejos hasta lo último entonces ojo ahí para que no se bajen en el centro en Puerto Paraíso ya vieron Puerto Paraíso para que no se bajen ahí y tengan que pagar de ahí el taxi hasta allá ya se hacen un poquito menos de dinero porque son caros ojo el Uber me preguntan si el Uber sale de aquí aquí no puede y no puede la ¿cómo se llama? la aplicación no te agarra aquí la aplicación no te agarra aquí te tienes que ir a un Oxxo que está de aquel lado caminas por aquí un Oxxo es el único Oxxo que está de aquel lado ahí sí ahí hay también hacen base ahí pero no prenden la aplicación así que tú verás si te quieres ir sin aplicación porque es más barato que pasa que viene gente viene en Uber de San Lucas o de San José y no se quieren ir vacíos entonces ahí es donde los esperan para agarrarse de sus 300 400 pesos de irse vacíos se quedan ahí pero sin la aplicación porque la aplicación te marca 700 600 pesos entonces ahí tú sabes no lo recomiendo la verdad prefiero que pongan la aplicación pero ya ustedes toman el riesgo ¿sale? pues ni modo amigos pues ya nos vamos a San José del Cabo vámonos porque ahí viene la ruta ¿sale? nos estamos viendo dale te saludo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Suscríbete! 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 Amigos, hemos llegado a San José del Cabo Aproximadamente se hizo media hora, amigos Y la verdad no se vino lleno Yo creo que venía despacio Y, este, pues vamos a ir nada más La entrada para ir a lo que es la zona hotelera De acá de este lado Ahorita se las vamos a decir Pero ustedes van a caminar aproximadamente Al Posada Real Que es el que está enfrente Van a caminar aproximadamente como 8 minutitos 8 o 10 minutitos Ya si ustedes quieren ver cómo llegar a los hoteles, amigos Vayan a ver mi video Acá de este lado se los vamos a dejar Vayan a verlo Cómo llegar a San José del Cabo Igual abajo en la descripción se los vamos a dejar Si vienen de San Lucas, amigos Se tiene que bajar Este puente La parada está allá adelantito Acá donde está la ruta Es decir, está ahí lo está tapando Y llegan a la mega Pueden cruzar por aquí Hay un camino también Una carretera ahí Que va hacia los hoteles de San José del Cabo O igual rodear por lo que es la mega Por aquel lado Si traen coche Por aquel lado Porque aquí es sentido contrario Entonces la mega Atrás de la mega Están los hoteles Bueno, pues ahora Que toca Irnos, amigos Irnos a San Lucas Vamos a ver cuánto nos cobran De aquí a San Lucas Aquí me cobraron Bueno, es que Te cobraron 85 pesos Si vienes aquí O vas hasta San Lucas Es decir Un punto muy bueno Muy claro Esta parada, amigos Es Yo siempre le informo La comercial Atrás de atrás Ahí está Chedraui Este puente De aquí Al cristal Es la siguiente parada El cristal Yo creo está A ver si se alcanza a ver Dónde está aquella palmera Vamos a acercar la cámara Allá está el cristal Entonces de aquí Al cristal Aproximadamente No, pues no son Ni dos, tres minutos Luego, luego A la vueltecita Está el hotel cristal Que muchos me preguntan Por el hotel cristal Pues amigos De aquí sería todo Nos vemos Nos vamos A la última parada Que es en San Lucas Ya se las dije Pero pues ahí Nos vamos a tener que bajar Porque ahí dejé el carro En Puerto Paraíso ¿Cuánto me va a cobrar Puerto Paraíso? No lo sé Ahorita lo vamos Ahorita vamos a ver Ahorita vamos a ver Tres horas Yo creo en el camión Tres horas Si es cierto Por eso amigos Les decía Que me daba flojera Me daba Me daba hueva Hacer este video Porque Eran mucho tiempo Andar en el carro Amigos Pues ya vieron Donde me bajé Enfrente Donde tomé El subrucabos Eso es la pintada Amigos Ahí te tienes que bajar Para venirte A lo que es El muelle Y pues Está fácil 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 Y en otros videos Ya se los he explicado Más a detalle Busquen estos videos Abajo En la descripción Les vamos a dejar Todos los detalles De los videos Que recorrí Que ustedes pueden Hacer Amigos Cualquier duda Cualquier información Cualquier paseo No se olviden Contactarme A mi Aquí les vamos a dejar Mi número Abajo También Para que se contacten Me hablen Y les puedo hacer El favor De conseguirle Los paseos Y los tours La renta De motos Caballos Cualquier otra actividad Recuerden que Acabamos de abrir Nuestro Facebook Juanry Tour El Correcaminos También amigos Tenemos mucha Vamos a darle Mucha información Ahí lo acabamos De inaugurar Pero ya pronto Nos vamos a dedicar También en ese Canal de Facebook Amigos Estamos en Puerto Paraíso Aquí Deje mi carro Vamos a ver Cuanto nos van a cobrar Y aquí les voy a poner Cuanto me cobraron Amigos Nos vemos Suscríbanse Siganos en Facebook TikTok Y Instagram También amigos Así que hasta la vista Esperemos si les haya gustado Nuestro videito Lo hicimos con mucho cariño Y pues Mucho mucho tiempo También amigos Con mucha No flojera Pues aburrimiento Sabía que iba a ser Un poco aburrido Pero Pues ahí está Lo hago con mucho cariño Para ustedes 85 pesos de ida Y 85 pesos de venida 85 también te cobran Ahí me dijo el vato 85 también te cobran A la mega amigos Antes no era así Ahora Pues yo creo que ya Así dijo que Todo Si vas a la mega Si vas a atacar 85 pesos Nos vemos amigos Hasta la vista Recuerden sean el éxito Porque yo Soy el éxito Hasta la vista No sé ni, no sé ¿Loves 5 veces? No sé Madero No sé No sé No sé Gracias.